Hola curiosas y curiosos de la historia, el antiguo Egipto siempre ha fascinado a la humanidad, quien no ha soñado alguna vez con viajar a la tierra de los faraones y participar en el descubrimiento de una cámara funeraria, a quien no le gustaría viajar atrás en el tiempo hasta la época de construcción de las pirámides. Y uno de los temas que más nos fascina sobre el antiguo Egipto es su religión y mitología. Y es así porque Egipto es una de las culturas más fascinantes de la historia de la humanidad y su religión y mitología han sido una fuente de inspiración y admiración durante siglos. Los egipcios adoraban a una gran variedad de dioses y diosas, que representaban diferentes aspectos de la vida y la naturaleza. Estas deidades solían aparecer en forma de animales y humanos, y a menudo se agrupaban en parejas o en grupos más grandes. La cosmogonía más importante era la de Heliópolis, que incluía el océano primordial, la colina primigenia, el sol y los fenómenos naturales. Algunos de los dioses más conocidos son Atón, Ra, Osiris, Isis y Horus. La religión y la mitología egipcias eran una parte fundamental de su cultura y su vida cotidiana, y todavía hoy en día seguimos fascinados por ellos y por todo lo que nos pueden enseñar sobre el pasado. Y de eso hablaremos en el vídeo de hoy. Está claro que los templos egipcios y sus tumbas están entre las construcciones de la antigüedad que más nos fascinan y que más relacionamos con la arqueología y la egiptología. En estos templos y lugares sagrados, las paredes suelen estar llenas de representaciones de los faraones que los construyeron y de los dioses a los que veneraban. Y muchos de ellos también aparecen como desafiantes estatuas. Pero, ¿qué tiene la mitología egipcia que nos atrae tanto? ¿Cuando aparecen estas creencias y cuáles son sus principales dioses? Pues bien, posiblemente los egipcios prehistóricos empezaron adorando las fuerzas de la naturaleza, como otras culturas del Neolítico o la Edad de los Metales. Y a partir de la época predinástica, se empieza a personificar a las deidades con características de animales y humanas. El halcón es relacionado con el dios Horus, el elevado. El perro egipcio o chacal del desierto se convierte en el guardián de las necrópolis, el dios Anubis. Los cocodrilos del Nilo se personifican en Sobek, pero su parte humana les confiere también atributos humanos. Por ejemplo, los egipcios tuvieron una gran tendencia a las agrupaciones familiares de sus dioses, primero en forma de parejas que representaban la fuerza creadora mediante un principio femenino y otro masculino. Con el tiempo, las parejas pasaron a tríadas o grupos mayores hasta llegar a formar etneadas, compuestas casi siempre por nueve divinidades relacionadas entre sí. La más importante de todas estas cosmogonías era la más antigua. La versión creada por los sacerdotes de Ra, de la ciudad de Iunu, también conocida como Heliópolis, que fue una ciudad importante en el antiguo Egipto y un importante centro de culto y de enseñanza. Esta ciudad estaba situada al norte de la actual ciudad del Cairo y era conocida por su templo dedicado al dios Ra. Según la mitología egipcia, Heliópolis era el lugar donde se originó el mundo y donde se encontraba el primer obelisco. Era también el hogar de una de las cosmogonías más importantes del antiguo Egipto, que incluía el océano primordial, la colina primigenia, el sol y los fenómenos naturales. Los sacerdotes de Heliópolis eran muy respetados y tenían un gran poder en la sociedad egipcia y muchos faraones se hicieron enterrar allí, en la ciudad, para poder disfrutar de sus beneficios espirituales en la vida después de la muerte. Pensad que todas las cosmogonías locales eran aceptadas, pero todas tenían esa base común. En primer lugar, el océano primordial, personificado en Nun, donde se encontraba el potencial de vida y de dónde nacerán los dioses. Y está claro que todo esto era una clara referencia al Nilo como fuente de vida. En segundo lugar, la colina primigenia, donde según su mitología se originó la vida, representada por las tierras que quedaban al descubierto tras las crecidas, lugares fertilizados, donde la vida resurgía cíclicamente. Y en tercer lugar, el sol, en ocasiones relacionados con el dios creador, causante del nacimiento y desarrollo de todas las formas de vida. Y por último, los fenómenos naturales, cotidianos y parte de la propia vida, que acabaron también personificados en diversos dioses. Por ejemplo, Atón y Ra eran dos de los dioses más importantes del Antiguo Egipto y eran a menudo relacionados entre sí. Atón era el dios que, según la cosmogonía heliopolitana, surgió del océano primordial Nun, creándose a sí mismo y dando lugar a todos los demás dioses. Ra era el dios Sol, cuyo culto se originó en Heliópolis y luego se extendió por todo el país. A Ra se le atribuía el poder de crear y preservar todas las formas de vida. Era también el dios de la justicia y la verdad, y se creía que tenía el poder de juzgar a las almas de los muertos en el mundo de los muertos. Y a menudo se le representaba como un hombre con cabeza de halcón y rayos solares saliendo de su cabeza. Por otro lado, Shu y Tefnut son otros de los principales dioses egipcios y se les considera los hijos del dios principal Ra. Y según la mitología egipcia, Ra creó a Shu y Tefnut a partir de su propio cuerpo y los puso a cargo del cielo y la tierra respectivamente. Shu se le atribuye la creación del aire y el espacio vacío, mientras que Tefnut se le atribuye la creación de la humedad y la lluvia. También son conocidos como los dioses de la luz y la oscuridad y se les representa a menudo con forma de leones o leones con cuerpos humanos. Y Shu y Tefnut a su vez son padres de Geb y Nut. Geb es el dios de la tierra y se le representa a menudo con forma de hombre con la cabeza de un buey o con una piel de buey cubriendo su cuerpo. Nut es la diosa del cielo y se le representa a menudo con forma de mujer con la cabeza de una vaca o con una piel de vaca cubriendo su cuerpo. Y según la mitología Geb y Nut eran hermanos pero también eran pareja y juntos tuvieron varios hijos, entre ellos Osiris, Isis, Nephtys y Seth. Por cierto, Osiris y Isis se casaron. Ya veis que es toda una telenovela. Osiris era el dios de la resurrección y el renacimiento y era también el gobernante del mundo de los muertos. En cambio, Isis era la diosa de la fertilidad y la maternidad y también era conocida como la protectora de los muertos. Osiris y Isis tuvieron a un hijo llamado Horus, que es el dios de la guerra y la protección. Pero estos dioses no se quedaban en su mundo. Pensad que los propios faraones eran considerados descendientes de Horus y se creía que ellos tenían el derecho divino de gobernar gracias a ese parentesco. Y todo eso lo hemos descubierto por lo escrito en los textos de las pirámides, que son unos textos que se crearon durante el Imperio Antiguo de Egipto, aproximadamente entre los años 2400 y 2300 a.C. Estos textos describen al faraón como encarnaciones de Horus y Osiris. Es decir, en vida, Horus se reencarna en el faraón de turno y a su muerte se convierte en Osiris, donde se une a los demás dioses. Por lo tanto, nuevas encarnaciones de Horus iban sucediendo en la Tierra en forma de nuevos faraones. Pero no todos los dioses pertenecen a esta eneada. Hay muchos más. Así que si te interesa este tema, podemos seguir hablando de ello otro día. Déjanos tu comentario. Y nada más por hoy. ¿Te ha gustado el vídeo? Pues déjamelo saber en los comentarios. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita si te mola el contenido de historia y un buen like. Aquí te dejo otro vídeo que debes ver y estos botones son para que conozcas mis otros canales. Es seguro que también te gustan. Nos vemos en un próximo vídeo. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.